Canal Puebla.com El sonido de la persona que está hasta atrás, hasta la que está enfrente. Tribuna Comunicación, el único grupo multimedios del estado de Puebla, consintió a sus clientes y les abrió la casa para mostrarles todos y cada uno de los productos que conforman la empresa creada por don Enrique Montero Ponce, decano del periodismo radiofónico en México. El que ustedes pueden tener la cercanía con el locutor, y eso es lo que queremos hacer con ustedes. Por medio de un cóctel de bienvenida, el grupo Tribuna Comunicación no solo explicó las bondades y alcances de Hexa 98.7 FM, la mejor 1250 AM, el periódico digital, Canal Puebla, Factory Television, así como Tribuna Radio, sino que realizó el lanzamiento de Indeta, la agencia creativa que proporcionará a sus aliados diversas estrategias publicitarias y medios para posicionar a sus marcas. Un jean no puede funcionar para poder colocar una marca a nivel internacional. La encargada de coordinar el Open House de Tribuna fue la directora ejecutiva del grupo, Ana Patricia Montero Rosano, quien resaltó la importancia de comunicar a los clientes alcances de esta organización que diariamente crece como referente importante en materia de medios informativos, promoción, mercado técnica y publicidad. Bueno, es una forma innovadora de hacer empatía con nuestros clientes, de que ellos conozcan todo lo que ofrecemos en Tribuna Comunicación y sobre todo el objetivo inicial es el lanzamiento de nuestra agencia creativa que se llama Indeta, la pueden encontrar como indeta.com. Nuestros clientes estuvieron fascinados con lo que Indeta ofrece, que es ya una estrategia 360 para ellos, todo lo que son campañas publicitarias, desde la creación de la marca hasta la pauta en medios, la implementación de la campaña, activaciones, todo lo que podríamos llamar como comunicación publicidad lo hace Indeta. Uno de los invitados especiales fue el director de estaciones y cadenas de MBS Radio, Jessy Cervantes, quien a través de una charla mostró a los asistentes la importancia del marketing experimental sin fronteras y el panorama que en un futuro enfrentarán las estaciones de radio en nuestro país. Los objetivos, el objetivo básico de este ambiente es generar clientes comprometidos con la marca a través de vínculos emocionales, es decir, yo descubro el producto, vivo una experiencia del producto y me emociono, me lo llevo. O sea, lo que genera un ejercicio de marketing experimental solo es el 20% del impacto que va a tener el consumidor, el 80% lo va a ser la difusión que le des en redes sociales con detonadores de radio, es decir, utilices a la radio como detonador de un ejercicio de experiencia para que en las redes sociales encuentren su difusión. Incluso los clientes de Tribuna Comunicación aplaudieron esta estrategia que busca consolidar una sinergia entre el prestador de servicios y sus contratantes que durante años han confiado en la firma. Yo creo que el esfuerzo que hacen es muy importante y muy loable porque finalmente nosotros como marcas solamente nos tenemos que preocupar por generar una idea y con los nuevos productos que ustedes tienen, bueno, pues básicamente tienen ya la cobertura del diseño, de la aplicación, de todo lo que ustedes están ofreciendo en las diferentes plataformas y eso nos da una certeza a nosotros como marca para poder tener nuestro producto a la vista de todos los televidentes y el auditorio radioescucha también. De esta manera el Open House de Tribuna Comunicación fue todo un éxito y el grupo demostró la expansión que pronto consolidará en medios principalmente digitales. Además estamos en complacencia, te invitamos a que mandes tu mensajito, que ahora te le pones a tata y lo envías al 30500 o por su pollo que nos llames, la línea en cabina 242-13-12. Tenemos saluditos, dice la terminación 89. Saludo para la familia Flores Tiro y me puedes poner la rola del recodo, la de vas a llorar por mí. Con todo gusto se la ponemos compañerazo. Informo, Leonardo Torija Cervantes. Canal Puebla punto com.